Llegó la hora de jugar, porque junto a Juan Pablo nos convertiremos en maestros Pokémon y también de La Voz. Hola amigos de La Voz Kids, mi nombre es Juan Pablo Galicia, tengo 9 años y soy de la hermosa ciudad del Cusco. Soy un niño amistoso, responsable, estudioso y muy respetuoso. Y además me gustan los dibujos animados. Un dibujo favorito que tengo es el Pokémon, los dibujos antiguos y también muchos dibujos que los he visto y que me gustan. Yo colecciono muchas cosas, como por ejemplo, muñecos, cartas y cosas. Este es un Mega Slow Bro. Un Mega Slow Bro es el samurái que obtiene el santuario de las tres aves, que son Articuno, Zapdos y Moltres. Y la más especial es el Guardián del Mar, que es Luya. Acá tengo cartas que me llegan cuando salgo del colegio y me las compran. Entonces, cada Pokémon tiene su especialidad. Aparte de los Pokémon, también me gusta el canto. Y además, el canto también me ayuda a perfeccionar las canciones de Pokémon. Canto desde los cinco años, porque una vez en el jardín nos hicieron un concurso de talentos, entonces yo cantaba. Y entonces así ensayé por primera vez Balicha. Me gusta tanto la música que con mi hermano menor armamos un canal de YouTube. Entonces, allí subimos el contenido para hacer, por ejemplo, cómo debes de armar el árbol de Navidad, cantamos canciones así para Navidad, el primer domingo de Adviento que cantamos. Hacemos muchas cosas juntos como dupla. La música es muy importante para mí porque te transporta en un mundo diferente que no conoces y estás a punto de conocer. Mientras vas cantando, das un mensaje y una historia. Y me gustaría hacer eso con la música, envolver a las personas que también sientan el poder de la música. Porque no solo es el trabajo, sino también debes de darte un tiempo para poder relajarte, escuchar música. Porque la música te transporta en un lugar diferente. Lo que quisiera hacer esta noche es entrar a uno de los equipos de los coach y demostrar al Perú mi talento. Esta noche quiero ser atrapado por uno de los entrenadores y demostrar cuál es el poder que tengo con mi voz. A tu familia vamos a dar un aplauso. ¡Bien! Solo, sin tu cariño voy a caminar. ¡Llévatelo! ¡Bien! 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 Desde la noche, desde la noche en que te veo Sombras de duda y celos solo me envuelven pensando en ti Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelvo otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes Te acuerdes de ayer ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bello! ¡Hola! ¡Qué belleza! Amigo mío, ¿cómo estás? Bien, buenas noches Buenas noches, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Juan Pablo Juan Pablo, ¿y cuántos años tienes? Tengo 10 años Cuéntame, ¿quién está en el cuarto de familia? ¿Cuál es tu sueño más grande? En el cuarto de familia me acompañan mi tía y mis papás ¡Mari! ¿Son de aquí de Lima? Un abrazo, hay que mandarles un abrazo y está ¿Son de Lima? No, somos de Cusco ¡De Cusco! ¡Qué maravilla! ¡Qué bacán! Me encanta que hayas venido, me encanta que ya seas parte de La Voz Kids Así que te doy la bienvenida al equipo Mari Carmen ¡Eso! ¡Bienvenido! ¡Juan Pablito! ¡Juan Pablito! ¡Esa sonrisita que me hace llorar! ¡Esto es para ti, mi amor! ¡Juan Pablito! ¡Juan Pablito! ¡Juan Pablito! ¿Cómo estás? ¡Mucho gusto! ¡Felicidades! ¡Ay, gracias! ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! Vienen desde Cusco, ¿verdad? Sí Bueno, Juan Pablito ya está dentro de La Voz Kids Gracias Vamos a trabajar mucho Quería conocerlos porque me dijeron que habían venido desde el Cusco solamente para la audición Sí ¿Y cómo van a ser? ¿Van a cambiar ahora todo el itinerario? Vamos a acomodarnos Vamos a acomodarnos, sí Para que él pueda estar junto contigo y esperamos que llegue lo más lejos que pueda ¡Qué lindo! Y qué importante que los papás apoyen siempre los sueños de los hijos y ustedes son un súper ejemplo para eso ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué bonito! Ustedes por tan lindo programa también que da tantos artistas ¿Tienes que apretarle el corazón? Ok ¡Ya eres parte del equipo! ¡Oh! 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 ¡Oh!